Dale amor, el cielo con la letra, viste Lo que siento por ti es algo que nunca sentí con nadie Te traté de tocar el nuevo aire Ojalá no entiendo lo que estoy sintiendo Perdóname si me vuelvo un poco intenso Contentar esa manera en la que tú me inspiras Eso queda en mi cabeza y ya sé que no me te quedo Se hace mortal en cada letra, en cada paso Su pintura me inspira como Picasso Te dedico cada verso, cada trazo Lo que abre es normal, son retrasos Perdóname, ven y sigo el retraso Es que me gusta, siempre mira y no me fumo Acostaste junto a mi sensación No le veo su cartita por el mundo Lo que siento por ti, acá te doy razón Tengo muchas cosas, no puedo ir fácil Tengo que saber si esto es para ti Que a mi cola le encuentro y no quiero ganar Lo que siento por dentro no se siente ya Todo lo hago por ti, no puedo remontarlo Te enamoras saber que por lo consumo Las criticaciones abusas tú Lo que siento por ti, acá te doy razón Cada día me planes tú No soy feliz porque me faltas tú Podemos pegar nuestros labios con blues Pero baby, tu cora me new Ya no hay mucho, me tienes tú You know I'm feeling glad with my crew Pero no lo mismo si no estás tú Tú, tú Su pintura me pilla como Picasso Te dedico cada verso, cada trazo Lo que abre es normal, son retrasos Es que me aguda, es que me mire cuando fumo Acustarte junto a mí, se me fumo No le veo su cartita por el mundo Lo que siento por ti, acá te doy razón Ey, 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 ey Me doles tú, 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 tú A mi cola es pu, 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 pu Yo solo quiero fu, 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 fu Yo solo quiero fu, 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 fu Gracias